Quería ocultarla por si alguien podía copiarme esta idea o este vídeo, que no sé si alguien lo habrá hecho o no, pero llevo más de un mes preparándolo. Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenido a un nuevo vídeo del Braulio Stash. Y nada, hoy en el vídeo de hoy os voy a enseñar por fin una cuenta que llevo ocultando muchísimo tiempo. Y os preguntaré y diré, ¿qué cuenta es? Si os acordáis, os puse hace cerca de un mes o incluso puede que más. Algo en la pestaña de comunidad que os estaré poniendo ahora mismo por pantalla. Una pregunta que tiene que ver sobre 50, 75 o 100 cajas. Pues esa es la cuenta que os voy a enseñar hoy. Pero antes de continuar, quiero dar las gracias a todos por haber llegado a los 78.000 suscriptores que llegamos al final del directo. Y por lo bien que nos lo pasamos ayer intentando llegar a los 77.777 suscriptores. A ver, cuando lleguemos a 770 y algo, parad. Ni suscribirse, ni desuscribirse. Parón total. O sea, parón total. Solamente paráis y se comprueba que se puede hacer. Parad. A ver, ahí tenéis que parar. Ahí tenéis que parar. Ahí tenéis que parar. Y yo ahora controlo el panorama. Pero ahí deberíais de parar. ¡Oh! ¡Hemos llegado! ¡No puede ser! Ya está. Ahora sí. A tomar por culo. Ya está. GG en el chat. GG en el chat. GG. 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 Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Ya está. Ya está. Ya podéis suscribiros todos los que queráis. Ahora sí. Suscribiros. Suscribiros. Y haced lo que queráis. Ahora sí. Hemos llegado. Hemos llegado. Pues vale. Karma Zoco. Que por ahí. Bueno. Tengo capturas por ahí y demás. Pero. Esta mañana YouTube. No sé lo que le ha pasado. Pero me ha quitado cerca de 1200 suscriptores. Os puedo enseñar las capturas y demás. Y ahora mismo somos 77.088. O sea. Me han reventado. Me han quitado cerca de 1200 suscriptores. Esto suele pasar de vez en cuando. Que te quiten unos pocos suscriptores. Luego a lo mejor te los devuelven al poco tiempo. Pero no sé por qué. Esta vez me han quitado tantos. Y en tan poco tiempo. O sea. Seguramente habrá sido por allá. Por lo que hicimos. De suscribirse gente. De suscribirse y demás. Pues nada. Simplemente comprobad. Si estáis suscritos al canal. Porque me han reventado. Básicamente me han reventado. Me han quitado 1200 suscriptores. Así que nada. También antes de empezar ya. Para enseñaros la cuenta. Os quiero recomendar una oferta. Que creo que deberéis de comprar todo el mundo. Vale. Quiero aconsejaros que compréis esta oferta. Que vale 29 gemas. Y son 1000 fichas. Porque. Si os dais cuenta. 1000 fichas son 10 cajas. Aparte de 10 cajas más que sacaríais. Y por lo tanto. Una mega box. Que serían. El equivalente a 10 cajas. Son 80 gemas. O sea. Que a veces cuando ponen la oferta. De una mega caja. Son 60 gemas. Pues por la mitad de esas 60 gemas. Que cuando están en oferta. Son 30 gemas. Y por 30 gemas. Tienen 10 cajas. Que es lo que sería. El equivalente a una mega caja. Así que. Esta oferta. Yo. Es más. La voy a comprar ahora mismo. Porque es que sale muy rentable. Y así os traigo. Aparte. 10 cajas más. Para lo que viene siendo. La semana que viene. Para. Bueno. Para este viernes. Que saldrá gen y demás. Así que. Yo. Aconsejo mucho comprarla. Así que nada. No tengo nada más que decir. Y vamos ya con Brawl Stars. Bueno. Pues ya estamos en Brawl Stars. Como podéis ver ahí los suscriptores. Que somos 76.091. Por lo que he dicho. Desde que me han quitado. X suscriptores. No sé cuándo me los devolverán. Si me los devuelven. Así que. Nada. Esta es la cuenta. Que os estaba ocultando. Todo este tiempo. Como veis. Se llama ahí arriba. Braulio Stars. Por toda la coña. Que llevaba haciendo. Desde tantos meses. Que a veces decía. A veces decía. En vez de decir Brawl. Decía Braulio. En vez de decir Stars. Decía Stars. Esa coña. Lleva a esta cuenta. Esta cuenta. Como podéis ver. Tiene 78 cajas pequeñas. 9 cajas grandes. E incluso aquí. En el récord. Vamos de los trofeos. Y esto. Tengo todas estas recompensas. Sin recoger. Las cuales. Recogeremos. La semana que viene. Vamos a hacer un abriendo cajas. De 100 cajas. De ahí. La pregunta que os puse. En la pestaña de comunidad. En una cuenta. En la que no tiene Brawler. Solamente tengo a Celia Barley. Y no voy a desbloquear. A los del camino de trofeos. Porque quiero ver. Que es lo que ocurre. Si abrimos 100 cajas. En una cuenta. Sin Brawler. ¿Vale? Así que. Me podrían tocar todo esto. Incluso Gene. Porque seguramente. Tenga las cajas. Cuando ya esté disponible Gene. Y vamos a abrir. Esta cuenta. Pero. La sortearé. O sea. Esta cuenta. Después de que haga. El abriendo cajas. Porque solo la quería ver el vídeo. Si este vídeo. Me está llevando a hacerlo. Un mes y medio. Incluso. O dos. Dos meses. Para hacer. Un solo vídeo. Así que. La cuenta la sortearé. No. La vaya a quedar. Uno de vosotros. Lo que tenga la cuenta. Lo que salga en el abriendo cajas. Os lo vaya a quedar. Alguno de vosotros. Así que. Simplemente. Reventar este vídeo. A likes. Y a comentarios. Y a todo. Porque esta cuenta. Alguno de vosotros. Se la va a quedar. Puede salir cualquier cosa. Que lo veréis. La semana que viene. Así que. Y nada. También está este clan. Por si alguien se quiere meter. Por la coña. Lo único que sabían. La existencia de esta cuenta. Era. Álvaro y Vito. Por eso voy a jugar con ellos. Porque son los únicos que lo saben. Y bueno. En todas maneras. Si queréis meteros a este clan. Cero copas. Está. Este tío. Que está jugando. Que tampoco puedo deciros. Quién es. Y está Álvaro. Que Álvaro. Sí que. Sí que bueno. Lo conocéis. Y ya está. Así que nada. Otra duda que os puede surgir. Diréis. ¿Cómo tienes tantas cajas grandes. Si solo puedes jugar gemas? No. Si veis aquí. Tengo los modos de juego bloqueados. No los puedo jugar. Incluso tengo tickets. Que no he usado. Pero. Si el líder de la sala. Es. Alguien. Que si tiene los modos de juegos desbloqueados. Los puede elegir. Y yo jugarlos. Así que. Ahora mismo por ejemplo. Os voy a enseñar. Cómo puedo jugar con Barley. En caza estelar. Si ellos le dan a animo. Se puede jugar caza estelar. Sin tener yo el modo desbloqueado. Y pues. A ver que tal sale. Así que. Vamos a probar la cuenta. Y lo dicho. Espero que os vaya a gustar el vídeo. Que se va a venir después de esto. Ya bueno. Ya veis que. Os preguntaréis también. Por qué tengo los Brawlers a nivel 2. Nivel 3. Por qué lo tengo más o menos a ese nivel. Pues no he abierto ni una caja. No he abierto ni una caja. Ni siquiera la gratis de la tienda. Lo que. He hecho con esta cuenta. Es. Comprar puntos de poder de la tienda. Cuando me daban. Oro gratis. Eh. Algún día. Lo. Lo que hacía era. Recoger el oro gratis. Con el oro gratis. Comprar los puntos. Y subir de nivel a los Brawlers. No me la puedo jugar a abrir ninguna caja de la tienda. Porque si. Abro una caja de la tienda. Me la juego. Me salgo un Brawler nuevo. Entonces ya no. Ya no sería. Una cuenta sin Brawlers. Entonces. Tened en cuenta. Todo el trabajo que conlleva. Con que conlleva. Tened en esta cuenta. El trabajo que lleva jugar. Todos los días. Para sacar las cajas. Y pues nada. Espero que sinceramente. Cuando haga el vídeo. De las 100 cajas. Lo valoréis. Os mole. Y lo dicho. La cuenta será para alguno de vosotros. Porque la sortearé. Yo esta cuenta no la quiero para nada. Ya tengo suficiente. Con mi cuenta pequeña. Y con mi cuenta grande. Madre mía. El call que va a reventar con la ulti. Se puede ganar fácil eh. Lo que pasa es que yo voy con un Brawler al 2 eh. Brawler al 2. 2500 de vida. Se nota un montón. Pero un montón. Pero bueno. Vamos a tirar por aquí la ulti. A ver si podemos hacer algo. Lo dicho. Muchas veces cuando. Empezaba algún directo más tarde. O jugaba en plan. Que no tenía mucho tiempo para jugar. Madre mía. Lo dejaba uno de vida. Era básicamente por eso. Porque tenía que sacar las fichas para esta cuenta. Porque no puedo dejar que salgan las fichas. Porque siempre estoy ahí guardando las cajas y demás. Pero bueno. Ya veis que me saco las fichas estelares así. Jugando en la caza estelar. Los modos que no puedo jugar. Básicamente los juego de esta manera. Los juego. Con gente. Con amigos míos. Con un amigo de mi clase también. Que me ha ayudado un montón. Incluso a veces con mi hermano. Que mi hermano también sabe la existencia de esta cuenta. Él sabe que la he usado y demás. Y que estoy haciendo ese vídeo. Así que. Me ha matado. A 100. Que rabia. Así que por eso. Por lo menos tened en cuenta. Todo el trabajo que lleva. Mantener esta cuenta. Además con el nivel que él tiene. Que el nivel. Vamos. A ver. Es pequeño. Pero bueno. Se puede hacer algo. A ver. Cuidado que no nos mate el bull. Que vamos ganando. Y podemos ganarlo fácil. ¿Vale? Ahí. Bueno. Buenísimo. Vale. Muy buena. Pues ganamos la primera partida en casa estelar. Ahora. Si puedo al final. Jugaré un duo. Soudon. ¿Vale? Pero. Vamos a jugar también gemas. Ya con ella vamos a jugar una partidita. Que también. Mira. Sacamos ahora mismo 20 fichas. No sé si. Bueno. Se irán acumulando ya para sacar las siguientes cajas. Ahora. Jugaré una partida en gemas. Voy a decirles que cambian a gemas allá. Porque el líder es Álvaro. Ahí. Bueno. La cambia ya. Así que. Vamos a darle así en gemas. Y bueno. Ya habéis visto que las copas que tengo a la Selly. Nivel 3. 385. Eh. Voy chetado. Pero de tal manera. También os quiero enseñar las partidas. Mirad el tiempo que llevo aquí jugando. En plan. Hace 3 horas. Hace 3 horas. No dejo que se me acumulen las fichas. Yo juego todos los días con random. O sea. Que si algún día os habéis encontrado. Con una cuenta que se llama. Braulio. Estás. He sido yo. Porque tengo estos Braulies en 300 copas. O sea. Mi cuenta tiene el mismo 723. Porque tengo a Selly en 300. O 65. Es que no sé. Es que está muy alta. 365. Y 338. Así que. Si os habéis encontrado conmigo. Pues nada. Ya sabéis que he sido yo. El que está jugando con esa cuenta. Pero bueno. Os traeré. Lo he dicho. Las cajas la semana que viene. Muy seguramente. O si puedo. Este finde. Que bueno. Ya sabéis que este viernes. Va a haber un abriendo cajas también. Con Gene. Con la cuenta grande. Que también tendré otras. Otras 100 cajas. O sea. Que se van a venir. Vídeos de abrir cajas. A muerte. Luego en la cuenta pequeña. En la cuenta pequeña. También tengo cajas para abrir. Pero esas ya las abriremos en un directo. ¿Vale? Solo más bien. Para información y lo demás. Para lo que. Vamos. Estoy interesado en ver lo que me sale. Pero tendremos un total. De más de 200 cajas. Creo yo. Así que. Yo que vosotros estaría atentos. Al canal. Sobre todo. A partir de este finde. Y los demás días. Madre mía. Es que me revienta. Tiene tan poca vida. Que suerte. Menos más que más curabito. Aunque me ha quedado un hilo de vida. Creo yo. Vamos a ver si puedo cenar. Yo un poco con el barley. Que. A ver. Que está el 2. Pero algo mete. Algo puede hacer. ¿Vale? Buah. Como peta esto. Si te apetear el programa. Pues tendría que hacer un corte. Y poner. Ejemple bonito. A ver. Bull. Con lo malo que es. En plan malo. Me refiero. De que se puede matar fácil. Vale. Bueno. Y si no me da los lagazos. Mejor. Vamos. Pito. Buenísimo. Pero lo he dicho. Solo es. Oh. Vale. Se me ha petado el programa. Como seguramente habréis visto. Así que tengo que tirar para atrás. Sin jugarme la perder las gemas. Y seguir ahora mismo. Me da rabia que pete. Pero a ver. No tengo. No puedo hacer otra solución. Ni nada. O sea. Me tengo que aguantar. Pero bueno. Para la gente que no sabía. En plan. Si alguna gente no tenía el modo de juego. En plan que. Yo que sé. Por ejemplo. Caza estelar. O los eventos especiales de los fines de semana. A partir de ahora. Sabéis que podéis jugarlos. Por lo menos. Si no lo sabíais. Que bueno. Creo que. Todo el mundo lo sabía. Pero. Para que sepáis que se pueden jugar. Sin tenerlos desbloqueados. Y tener algún amigo que sí los tenga. Pero a ver. Desbloquearlos tampoco es tan difícil. Yo cuando haga el vídeo este. Abriendo cajas. Ya lo tendré todo desbloqueado. Porque creo que el máximo. Es con 200 copas. Pero. A ver. Ganamos. Cuidado con el poco este. Vale. Pues sí. Vale. Os quiero enseñar ahora también. Alguna partida de Duo Shoudon. Para que me saque la. La ficha estelar. Que han sacado ahí. Un modo nuevo de Shoudon. Así que. Voy a ver si lo puedo jugar. Voy a decirle a alguno de ellos dos. Si le apetece jugarlos. Si sí. Si no. Y me quedan 5 fichas más. Ahí por desbloquear. Y ya le dejaríamos la cuenta. Por lo menos hasta esta noche. O por hoy. Vale. Así que voy a comentárselo. Y ahora. Vemos lo que hacemos. Vale. Pues nada. Ahora como veis. Voy a jugar Duo Shoudon con Vito. Ya que con Álvaro. Creo que juego un poco más. A lo largo de. De lo que llevo jugando Brawl Stars. Y como veis. Tengo ahí para conseguir. La ficha estelar. Como me estáis viendo ahí abajo. Que bueno. Que está ahí. A la esquina de la izquierda. Y vamos a darle. Voy a estar jugando. Hasta que saque la ficha estelar. O sea. Quedar segundo. O primero. Una vez. Os enseño. Que se pueden conseguir. Las fichas estelares. Aún así. Aunque no tengas el modo de juego desbloqueado. Así que. Si no ganamos esta. Hago un corte. Y pondremos la siguiente. Vale. Vale. Pues esta es la segunda partida. Que vamos a jugar. Hemos perdido la primera. Hemos quedado quinto. Me ha empezado a mirar lagazos. He construido una mala botellita. Y demás. Y no voy a poner la partida. Lógicamente. No voy a hacer perderos tiempo. Vamos. Pongo la partida. En la que me saque la ficha estelar. Que no sé si será esta o no. Si la perdemos. Pues haré otra partida. Y diré. Vale. Hemos perdido dos. Y ya está. Os lo comentaré así todo el rato. Pero. A ver. Yo creo que se puede. Creo que se puede. Porque la gente que juega aquí en esta partida. No es tan buena. ¿Vale? O sea. Nosotros tenemos más experiencia jugando. Por ejemplo. Yo llevo con mi cuenta grande. Que es mi copas. Y demás. Y vamos. Que sabemos jugar. Vamos. Digo yo. Experiencia como para poder ganar esta partida. Voy a poner el Daryl. Que con la ulti te puede liar. Me lo he visto venir. No. 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 Yo me lo lio. No sé si habrá alguien por aquí abajo. Si me acerca alguien. Lo puedo matar. Pero voy a esperar a que salga Vito o algo. Y la botella. Y la botella. Y la botella que está saliendo ahora. Nada. A ver. Con cada segundo nos vale. ¿Vale? Solo que bien te quiero sacar la ficha estelar. Y que veáis vosotros que es bueno. Que la ficha estelar. Pues eso. Se puede sacar. Y un poco más. 4. El oso. El oso. Se mata fácil. Pero. Es un poco pesado. Ay. Que pesados. Venga. Venid. Toma. Os tiro la ulti. Venga. Ahora huís. ¿Verdad? Ahí. Voy a quitar. 1600. Cuidado con el. Con el primo que tiene ulti. Vale. Buenísimo. Este es nuestro. Vamos a buscar a gente. Así tenemos suerte. Mira. La. 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 Esta. Se me está que no la ha visto. Ahí está. Casi me mata eh. Hay que dar cuidado con estos. Que aunque yo tenga esto así. Tengo poca. Tengo poquísima vida. Y nos pueden reventar eh. Madre me habito. Madre me habito. Nos pueden matar eh. Buenísima. Ya la tienes que agarrarte a la serie. Bueno. Tengo que dar un poco. Porque la salida no se yo si nos va. A dejar. Aunque esta partida salía eh. Vale. Me coja pito la. La botella. Y ya estaría creo yo. Coja vamos. La salida esta de aquí. No. No puede entrar. Ya estaría. Uf. Se han matado los dos a la vez. Pues nada. Ahora como veréis. Nos darán así copas tal. Y me darán la ficha estelar ahí. Ahí. Ficha estelar. La conseguimos. Y yo. No tengo el modo de juego. Pero sin embargo. La ficha estelar. La puedo conseguir en todos los modos de juego. Todos los días. Cada vez que dame un modo de juego. Y así sacar más cajas grandes. Por eso tengo tantas. Para la gente que se lo pregunte. Así que nada. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado por lo menos. La cuenta. La sorpresa. Y eso. Y habrá otro vídeo con esta cuenta. Ya directamente. Abriendo las cajas. ¿Vale? A ver que nos sale. Y a ver que pasa. A ver que son. Es una cuenta. Que no tiene brawlers. No tiene nada. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que entendáis que tuviese que ocultar esta cuenta. Por si alguien. Por ejemplo. Me podía copiar y demás. Yo sabéis que no puedo meterme dinero en las cuentas de Brawl Stars. Por lo menos. No tengo tanto dinero que me sobre para meterle. Así que. Quería ocultarla. Por si alguien podía copiarme esta idea. O este vídeo. Que no sé si alguien lo habrá hecho o no. Pero. Llevo más de un mes preparándolo. Así que nada. Lo dicho gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y pues nada. A ver si luego más tarde puedo hacer un directo. Y me devuelven los suscriptores o algo. Muchas gracias a todos por verlo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.